¡Bienvenido! 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 La llorona, la llorona, la llorona y llorando, la llorona y llorando, trae una reja, trae una reja, como lloraba, como lloraba. La llorona, la llorona, la llorona y llorando, trae una reja, 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 y llorando, y llorando, y llorando, trae una reja, trae una reja, como lloraba, como lloraba, la lloró, y llorando, y llorando, y llorando, y llora, y llorando, y llorando, trae una reja, como lloraba, Hora ya que llora,계ena que llora... estaba llorando... y llorando mi alma formidable. Como lloraba, como llora, como llora La llorona, la llorona, y llora La llorona, la llorona Y epa guapa Que ya viene Que ya viene Que ya viene Para acá Que ya viene Que ya viene Virgen de Guadalupe Que ya viene Que ya viene Virgen de Guadalupe Que ya viene para acá Virgen de Guadalupe Aquí la estoy esperando Virgen de Guadalupe Para que me hagas el milagro Virgen de Guadalupe Para que me hagas el milagro Virgen de Guadalupe Que ya viene Que ya viene Virgen de Guadalupe Que ya viene Que ya viene Virgen de Guadalupe Aquí la estoy esperando Ay, pa' que me hagas el milagro Dígene, Guadalupe Tome de un pedazo de tierra Dígene, Guadalupe Donde no llegue la violencia Dígene, Guadalupe Un pedazo de tierra santa Dígene, Guadalupe Donde no llegue la violencia Dígene, Guadalupe Ay, ella viene, que ella viene Dígene, Guadalupe Ay, que ella viene, vos tuve Dígene, Guadalupe Y en San Juan la estamos esperando Ay, que pata la pone con clic Dígene, Guadalupe Ay, pata la pone con clic Dígene, Guadalupe Ay, que ella viene, que ella viene Óyela Dígene, Guadalupe Ay, que ella viene, que ella viene Dígene, Guadalupe Ay, que ella viene para acá cantear Dígene, Guadalupe Ay, que ella viene, que ella viene Vigen de Guadalupe Ay, que ya viene para acá Vigen de Guadalupe Ay, que ya viene Vigen de Guadalupe Ay, que ya viene para acá Vigen de Guadalupe Porque ella es la que hace milagros Vigen de Guadalupe Ay, porque es la que hace milagros Vigen de Guadalupe Ay, que ya viene, que ya viene Vigen de Guadalupe Ay, que ya viene para acá ¡Vigen de Guadalupe! ¡Ay, ya viene! ¡Que ya viene! ¡Vigen de Guadalupe! ¡Ay, que ya viene por Turbo! ¡La Toz Tuma! ¡Ay, que ya viene por Turbo! ¡Vigen de Guadalupe! ¿Qué pasará por Necoclí? ¡Vigen de Guadalupe! ¿Qué pasará por Necoclí? ¡Vigen de Guadalupe! ¡Y la Juana estamos esperando! ¡Vigen de Guadalupe! ¡Ay, que ya viene! Virgen de Guadalupe 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 Que yo te estoy adorando, que yo te estoy adorando, virgenita de Guadalupe, virgen de Guadalupe Gracias por ver el video